Más de 60 años de trayectoria en la actuación han hecho de la vida pública de Morgan Freeman uno de los artistas de séptimo arte más representativos a nivel mundial. Aunque su primer papel de relevancia lo consiguió a los 50 años, este actor y director de Hollywood recibió de manos de la prestigiosa revista estadounidense el premio honorífico a su extensa trayectoria profesional. El artista, que el próximo mes de julio cumplirá 80 años, dijo que nunca es tarde para seguirlo intentando. Además, contó entre risas que una de sus mejores experiencias ha sido aprender a pilotear aviones a los 65 años y que está pasando por la mejor etapa de su vida.